Bienvenidos seas querido suscriptor, con las noticias más recientes de Dimash Kudaivergen. Los días están contados para que el nuevo y gran concierto de Dimash se lleve a cabo. Este próximo 25 de marzo en Dubai, el padre de Dimash a través de su cuenta de Instagram nos compartió este video, en donde podemos ver los diseños y la ropa a la que la gente tendrá acceso ese día. Los diseños se están llevando a cabo por la compañía Autari, una compañía 100% kazaja. Lo que acabas de escuchar son los coristas de Dimash, preparándose para este próximo concierto. Este audio fue compartido por el usuario Matza0210 a través de Instagram. Todos los Dears estamos muy ansiosos porque esta fecha por fin llegue. A pesar de que muchos no podremos asistir, podremos vivir esta experiencia a través de los videos que nos compartirán los Dears. Por cierto, si quieres aprenderte alguna canción de Dimash con la fonética en kazajo, te recomiendo el siguiente canal. El canal es de una deal llamada Cori Soles. Ahí podrás encontrar diversos temas de Dimash para poder cantarlos. Esto fue todo por el día de hoy, querido suscriptor. Te mando un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.